Carlos García Danero ha explotado contra Pedro Sánchez y sus pactos con Bildu en el programa de Jiménez Los Santos en el radio. El ahora diputado popular asegura que es evidente que Sánchez tiene opciones de ser presidente del gobierno, y eso es lo más grave. Recuerda que Otegi lo dijo claramente y habló de aprovechar al máximo el chollo de presidente que tenían con Sánchez, y que tenían que exprimirlo al máximo mientras durara. Y es que aclara que el problema es que todo lo que sea malo para España, los separatistas catalanes y vascos lo apoyarán. Por eso tiene tan claro que Sánchez tiene el sillón presidencial casi asegurado. A Danero explica a la perfección cómo poco a poco Sánchez y sus socios van normalizando políticas que rompen España hasta lograr sus objetivos. Os dejamos con el político, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Y lo hablábamos hace unos instantes aquí en la tertulia, lo importante que sería que usted en el momento actual en el que se encuentra España y lo que nos viene por delante estuviese en ese Congreso, que por otro lado no tiene por qué limitarse solamente al recuento de los votos en el exterior, porque alguna de las personas que está delante en la lista podría renunciar por lo que fuere y usted centrar en esa lista en el Congreso de los Diputados. Pero, ¿qué balance hace usted o qué lectura hace usted de los resultados del pasado domingo y a qué nos enfrentamos en este momento los españoles? Pues, bueno, le agradezco lo que me decía. Pues es evidente que, bueno, Sánchez tiene opciones de ser presidente del Gobierno. Por lo tanto, yo creo que es lo más grave, ¿no? Tener otros cuatro años o tres o dos o los que sean de Sánchez. Yo creo que Sánchez, desde luego, tiene opciones para seguir siendo el presidente del Gobierno de España, porque al final hay una frase de Otegi que no debemos olvidar, que dijo en su día tenemos que aprovechar el chollo que tenemos de presidente del Gobierno, ¿no? Que es Sánchez para nuestros intereses. Y eso es lo que les va a guiar tanto a Bildu como a Esquerra, como yo creo, aunque desconozco más cómo funcionan interiormente, al propio Junts, ¿no? Todo lo que sea malo para España, que es que Sánchez esté de presidente, pues ellos lo van a apoyar. Y por lo tanto, yo le veo con muchas opciones de repetir de presidente. Me enseñaba anteriormente, hace unos minutos, Paco Maruenda, un mapa de Navarra, todo el norte, la zona, digamos, de los valles del Pirineo teñida de verde, del verde de Bildu, con un gobierno en Navarra, con el Partido Socialista y Bildu. ¿Cómo se presenta el futuro y la relación con el País Vasco, con unas elecciones que no sé si usted prevé que podrían adelantarse, las elecciones en el País Vasco? ¿Cómo podría ser y cómo se establecería esa relación con el PNV en el País Vasco y con un gobierno de Navarra gobernado, en este caso, por los proletarras? Bueno, llevamos ya ocho años en un avance lento, pero continuo, en cosas que no llaman mucho la atención, en acuerdos que no se ven demasiado, pero poco a poco se van haciendo. Ahora, como decía antes, y lo decía usted también, pues claro, con los resultados, al final legitiman unas políticas que van a seguir avanzando. Es una cosa, van despacio, pero sí que van avanzando, lógicamente, en la unión con la Comunidad Autónoma Vasca, si no oficial, pero sí de una forma bastante oficiosa y cada vez más intensa, cada vez más unidos a la Comunidad Autónoma Vasca y más separados de otras comunidades limitroces, como puede ser de Aragón o La Rioja. Evidentemente, Bildu va a seguir su estrategia política, que es la del futuro, intentar que Navarra forme parte de la Comunidad Autónoma Vasca para formar esa inteligencia que ellos siempre han dicho, Euskal Herria, y en eso trabajan en el día a día. El Partido Socialista, con tal de estar en el poder, pues se deja sin ningún problema. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.